Medio de vida, los personajes más destacados de la televisión argentina entrevistados por el periodista y crítico Pablo Sirven. Fama, exposición pública, anécdotas y trayectorias, confesiones y la intimidad de las celebridades que dedicaron su vida al medio de comunicación más masivo del mundo. Mirta es una persona que sabe muy bien lo que quiere, conoce mejor su oficio que nadie. El gran mérito de Mirta Legrán y almorzando con Mirta Legrán es venderle al público siempre lo mismo. Mirta está donde está porque indudablemente creo que no hay otra conductora como ella. Es un ejemplo y aparte de ejemplo, las veces que he estado mirando para otro lado, cuando no pones el foco en el lugar correcto, me lo ha dicho. Cuando ella dice una frase bastante remanida que le dio su vida al público, ella se la dio. No sé si eso está bien o mal, pero se la dio. En el contexto de una sociedad, los medios masivos de comunicación como el cine y la televisión, no se definen por lo que son en un momento determinado, sino por lo que muestran a través de sus pantallas a lo largo de los años. Por eso, si alguien me pide que defina en dos palabras la televisión argentina, no tengo dudas. Mirta Legrán. Hola chiquita. Hola Pablo, ¿qué tal querido? ¿Cómo estás? Qué lindas, déjeme que las mire primero, qué bonitas. Rosa María Martínez, Mirta Legrán, nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, un pueblo santafesino a 200 kilómetros de Rosario. ¿No extraña la calma chicha, me imagino, de lo que era Villa Cañás? ¿Qué recuerda? ¿Los primeros recuerdan? No, me fui muy chica de Villa Cañás, yo nos fuimos muy chiquitos. Lo adoro a mi pueblo, lo adoro. Yo lo sigo llamando pueblo, pero es ciudad en realidad. Casi no pasa días que no lo recuerde, siempre hay algo que hace que lo recuerde. Yo estoy muy conectada con Villa Cañás. Todas las semanas recibo el diario de Villa Cañás, que se llama El Orden, así que estoy al tanto de todos los nacimientos, fallecimientos, de todo lo que pasa en el pueblo. Muchas veces nos mencionan, me mencionan a mí, a Josecito, a mi hermano, a Goldi. Sus padres eran españoles. José Martínez, dueño de una librería, y Rosa Suárez, maestra de la escuelita local. Nuestros padres querían que nos destacáramos en algo, en el arte. La prueba está que desde chicos estudiamos piano, música, después a mi madre ya la trasladan a Rosario, estudiamos danzas clásicas, danzas españolas, zapateo americano. Mira usted todo lo que se estudiaba en esa época. Nunca me sirvió de nada todo eso. ¿Hay una naturaleza particular de ser gemela? ¿Hay algo de uno en otra persona? ¿Cómo es ser gemela? No sé, la gente cree que somos como los hermanos corzos, que a mi hermana le duele la cabeza y a mí también, y nada de eso. Mi hermana es una mujer encantadora, adorable, es mi mejor amiga, es mi confidente, es parte de mí misma. Lo único que le reprocho es que me comió todo en la panza de mi mamá. Por eso yo nací con un kilo trescientos. De ahí viene lo de chiquita, y mi hermana se comió todo. Mi madre no sabía que iba a tener gemelas. No existía la ecografía en esa época. Bueno, ya había dado a luz a una que era Goldie, y la partera, que era conocida del pueblo y el médico que la atendía, conocida de mi familia, dijo, doña Rosa, doña Rosa, un esfuercito más que viene otra. Y esa otra era yo. ¿Cuándo se dieron cuenta por primera vez que lo artístico iba en serio, que había una chispa que se encendía y que no se iba a apagar nunca más? En realidad fue cuando empezamos a trabajar como extras. Yo trabajé como extra antes, en dos películas, que se llamaba Una hay que educar a niñe. ¿Sabés una cosa? Trajé mi carta de mi papá. Una carta que tiene 28 cariñas. ¿Y qué te dice? Que cuando me vea me va a contar todo. Yo lo que quería es ser famosa. Yo tenía una niñera de chica, Bruna, que decía, Bruna, hacerme el moño bien grande, bien grande, para destacarme, para llamar la atención seguramente. Nunca quise pasar desapercibida, siempre quise ser alguien. Hay una anécdota muy linda, que fueron como en colectivo a una band premier y... Ah, sí. No, eso fue el estreno de los Martes Orquídeas, en el cine Broadway. Nosotros vivíamos en la paternal, entonces tomamos el tranvía, que me parece que era el 86. Los estrenos de antes, Pablo, eran como en Hollywood, como en New York. Eran con reflectores, se interrumpía el tránsito, la gente se agolpaba en la entrada de los cines. Y yo me acuerdo que llegué, yo era la protagonista de los Martes Orquídeas, entonces había fotógrafos y estaban grandes figuras del cine de esa época. Entonces yo le decía a los fotógrafos, señor, señor, yo trabajo en la película. Entonces le mostraba unos paneles que había con mis fotos. Esta soy yo, mire, yo trabajo. Salí, nena, salí, salí. Y me decían, nadie me conocía, nadie, absolutamente. Yo quería que me sacaran alguna foto. Y siempre me acuerdo. Eso fue un 4 de junio. Terminó la película y todo el cine, ese cine Broadway, enorme, enorme, se dio vuelta para aplaudir a una chiquita que estaba sentada con sus hermanos y su madre. Y yo ese momento no lo olvidaré jamás. Sigo pasando por el cine y sigo recordando ese momento. ¿Estás segura de que es a mí quien quiere a Cipriano Roseto? Sí. Cipriano. Y ahí empezó, ahí empezó la carrera de la chiquita Legrano. Chiquita, ¿cómo es vivir la vida expuesta en los medios, tanto en las alegrías como especialmente en las tristezas? En realidad, cuando uno es famoso, cuando uno es conocido, no se tiene vida privada, Pablo. Se acabó la vida privada. Creo que en el caso de ella no solamente es pública, sino que es demasiado pública. Es muy difícil, es muy difícil ser Mirta Legrano y estar todos los días expuesta a todo. Creo que detrás está Mirta, detrás de ese quilombo. Sí, viste lo que es. Esa gran exposición en los medios hizo que se ventilara más de un escándalo familiar. Desde los chiporroteos con su hija Marcela. No sé si llegó a Marcela, llegó a Marcelita. Está rey trasera. Qué raro. A ver chicos, cuidado porque la van a aplastar a Marcela. No, bueno, llegó Mirta. Hasta los constantes cortocircuitos de su nieta Juanita con la prensa por los más variados motivos. ¿No entendés lo que basta vos? Sí, yo por ejemplo hice mi duelo en cámaras, cosa que jamás volvería a hacer. No me arrepiento tanto, tanto, tanto. No le digo que me dé vergüenza, pero pienso, Dios mío, ¿por qué? Pero la televisión es algo terrible, te imponen y te piden y tenés que venir y mirá que bajó el rating y vos tenés que volver y tal y cual. Y entonces 15 días estuve sin ir. Me fueron cercando, cerrando el círculo hasta que volví, pero en mal, en malas condiciones. Los velos hay que vivirlos, por algo existen. Uno se va aplacando, se va tranquilizando, pero los primeros momentos después de perder a seres queridos son terribles. Yo estuve de luto, yo creo en el luto todavía. La gente no usa más luto, ¿vió? No. Nadie más. Pero yo soy fiel a esas cosas. Yo soy muy tradicionalista. ¿Y las paredes de esta casa le traen ecos así de sus seres queridos? Sí, pero a mí yo recuerdo a mis seres queridos, no con tristeza, con mucha alegría. Chiquita vivió momentos muy duros en su vida. A veces pienso, estoy despierto yo de noche y digo, Chiquita debe estar con el sueño pensando en sus dos Danieles, Daniel y Danielita. Nunca he vivido sola yo, nunca, ni de chiquita, que viví con mis padres. Después muere mi padre con mi madre, me casé a los 19 años, así que nunca he estado sola. Pero después que murió Daniel, que yo salgo todos los sábados con un grupo de amigos, y volví a mi casa y puse la llave en la puerta y abrí mi puerta de mi casa, encendí las luces y dije, esto es la soledad. Con 18 años de edad, Mirta conoció al cineasta Daniel Tiner, de 35. Un año después se casaron. Por ese entonces, ya era una actriz destacada del cine nacional. Su noviazgo y su casamiento con Daniel Tiner tuvo un costado mediático, Radiolandia... Ah, bueno, sí, nunca supe cómo aparecieron los de Radiolandia en el civil, en la calle Agüero, ahí me casé, y después en la iglesia también, sí. ¿Es sacrificado mantenerla diva, maquillada, cambiarse? Me encanta, me encanta. Yo me cambio hasta tres veces por día, me encanta. Me gusta, además pienso que, bueno, cuanto más años tenés, más te tenés que cuidar físicamente, tu piel, tu pelo, tu cuerpo. A mí nada me gusta más en la vida que comer. Yo me levanto y pienso, ay, ¿qué podré comer de rico? Pero como buena hija de españoles, tengo tendencia a engordar, así que me cuido, dentro de lo posible me cuido bastante. Pero es mucha más que fama ser diva, digo, en este país casi hay dos divas solamente, porque hay algunos que aspiran. A mí lo de diva mucho no me gusta, yo prefiero ser una estrella. Gracias, Susana, gracias por tu avista, somos amigas de toda la vida, años, años. Antes se decía una gran estrella, eso es más cinematográfico, me gusta más. Lo de diva ha nacido hace pocos años lo de diva, la televisión lo trajo, antes no existía.